Que me robó tu corazón en un segundo De descansar de que mis sentimientos hoy entienden fruto El arminó nuestro futuro en un segundo No puedo perder detrás de tu contigo por intruso El pasión musical Ahí está la señora Juana y el compa Beto Bailando ya sabroso El comparón y su esporra altos Vamos Gonzalo y el abuelo Todos los amigos aquí Cortino Fuentes Para Yasmin, Yasmin Martínez Para Freddy, Osorio y Elvia Fuentes Ellos son los papás de... Los papás de Justic El niño que cumple su primer añito Vámonos Con sabor la bachata Vámonos Con familia Fuentes y familia Osorio Mago pa Luis y su esposa Vámonos Y que ya está filmando Filmaciones de Chupiras Ahí va Venga para la señora Juana Bueno, señorita o señora Y el compa Beto Y ya se encuentra bailando sabroso Ahí va Oh, el joven Beto Ahí va Hola, la familia Fuentes Osorio Ahí va El compa Aarón Guerrero Ya presente En esta noche Y su esposa Alejandro Bienvenido, soy Oye, como dice Vamos con la asesina Y ahora voy a revelar No tengo un mal Que tío a mí me había regalado Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto del venerador De mis tormentos fuiste ser peor Tú me salvó una asesina Una asesina se vuelve a matar Por donde voy No sé quién reencontrar Porque una cárcel merece ser Y suele estar Reforzándome de que yo lo pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero beber Te he puesto una restricción En contarle tu maldad Y espero que algún día Te des cuenta De que tú eres una vergüenza Para la sociedad Yo por ser un caballero No escuché lo que decía Que tú eres una cara De sorpresa y de un miedo inocente Tú te vestías Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto del venerador De mis tormentos fuiste ser peor Y me salió una asesina Y me salió una asesina Una asesina que puedo matar Por donde voy No te quiero encontrar Porque una cárcel merece ser Y tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver Y me salió una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto del venerador De mis tormentos fuiste ser peor Y tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver A la gente que ya se está animando poco a poquito Así es que poco a poco ya se está animando la gente Que bueno estaba un poquito apagadita Pero vamos a ver, ahorita la despertamos